Gastón Grasso, bueno, después de una segunda serie complicada en el inicio y después fue tratar de escapar de hacer una serie rápida. Sí, sí, la verdad que la largada movió muy bien a Yala, se me puso al lado y bueno, por ahí tuvimos un rocecito que pensé que se me cruzaba el auto, la verdad que se me puso un poquito de costado. No venía acelerando en ese momento y pensé que se me giraba, por suerte pudimos zafar la situación y bueno, de ahí en más me dediqué a tratar de ir lo más rápido que podía, como le digo a todos, con la precaución de no pegarla a la pared. La verdad que es un circuito que tenés que venir muy concentrado, el mínimo rol le podés pegar a la pared, así que bueno, con mucha adrenalina todas las vueltas. ¿Cómo encontraste el auto pensando más que nada mañana a la final? No, la verdad que no dejo de agradecerle a Gaby Rodríguez, a Guerini, a todos los chicos que trabajan en el auto, tengo un auto que me da una tranquilidad única, la verdad que vengo muy tranquilo con el auto, lo que si nunca venís tranquilo con las carreras de TN acá, por más que tengas un buen auto no tenés nada asegurado, así que bueno, agradecerle a ellos por el auto que me entregan y espero poder devolverle este año con resultados todo el trabajo que hace. Tendrás la posibilidad ahora de largar desde el mismo lugar de partida a la final, ¿es clave lo que pasó en la alargada como para pensar mañana? Sí, yo creo que va a ser una carrera dura en lo personal, obvio que si voy a tener la chance de buscar el primer puesto de entrada lo voy a hacer, pero sin arriesgar mucho, la verdad que creo que mañana va a ser una carrera muy dura, creo que los autos se van a caer mucho, es más, mi auto ya en los curvones rápido por ahí precisaba un poquitito más de pista, yo creo que se van a caer mucho, así que si puedo aprovechar la desmovida lo voy a hacer y si no creo que la carrera va a ser muy larga y va a haber que tratar de ser un poco inteligente. Bueno Gastón, felicitaciones por esta victoria en la segunda serie, la más rápida de las dos y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Gracias.